Buenas tardes, madres de familia. A mí me toca exponer y darles a conocer acerca de lo que es participación ciudadana. Como ya dijeron mis compañeras anteriores, me dijeron sobre todo lo que es valores, deberes y derechos. Tenemos varios derechos que nos atribuye a nosotros el Estado, pero a veces desconocemos esos derechos. Entonces nuestro fin, nuestro objetivo de nosotros, estudiantes de la Universidad de ULAED, a través del curso de desarrollo de la sociedad, tenemos como objetivo y como fin darles a conocer a ustedes acerca de un derecho que tenemos nosotros como ciudadanos. Y más que todo, implantar este derecho en lugares como Vía Progreso, que está en proceso de desarrollo. Y uno de esos temas muy interesantes es sobre el derecho a la participación ciudadana. La participación ciudadana es un derecho de todos los ciudadanos. Vamos a ver qué significa, qué es participación ciudadana. Participación ciudadana es un proceso que integra a los ciudadanos en forma individual o colectiva para tomar decisiones y para el control y para ejecutar acciones. Estas acciones pueden ser en asuntos públicos generalmente y pueden impactar en lo político, en lo económico, en lo social, en lo cultural y también en lo ambiental. Y cuál es el objetivo de la participación ciudadana es promover la eficiencia en la gestión pública y también para el cumplimiento de fines de las entidades del Estado. Eso es lo que es participación ciudadana y sus objetivos. Y como ejemplo, tenemos de participación ciudadana, por ejemplo, en organizaciones así como ustedes, que son club de madres. ¿Para qué se podrían organizar? Se podrían organizar para promover las rondas de vigilancia nocturna, también para realizar campañas de vacunación. Otro tipo de organización que también conlleva la participación ciudadana es sobre llevar a cabo un buen término en un proyecto de arborización. La plantación de arborización en toda la zona.